El cine mexicano En 1982 Año trágico en la historia de los cadetes de Linares Muere Homero Guerrero Primera voz y líder del grupo Sabéis del destino Murió un gallo en el camino Su nombre Homero Guerrero En 1985 Félix de la Garza decide rehacer el grupo junto con Santiago Cantú Treinta años han pasado Y la leyenda continúa Ahora, a cargo de Félix de la Garza ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme Los éxitos de hoy, mañana y siempre de cadetes de Linares Una palomita blanca En mi grito colorado Los cadetes de Linares de Félix de la Garza Estábamos en la cama La dama y su servidor A bailar a ritmo del acordeón y bajo sexto de Cadetes de Linares Dos coronas animales Al panteón bolladeta A bailar con paseadillo Con el ritmo único e inconfundible De los grandes jefes de la música norteña Por azarés del destino Murió un gallo en el camino Su nombre Homero Guerrero Únicos, auténticos y originales Los cadetes de Linares Hay voz cerca de ti, escuches Pienza morena que así te cantó Cadetes de Linares Hoy, representaciones artísticas Magaña Trae para ti Los cadetes de Linares de Félix de la Garza En la batería Ramón López En el bajo eléctrico José de la Garza En el acordeón y segunda voz Miguel Sarriendo Y en la primera voz y bajo sexto El señor Félix de la Garza Ellos ya están listos Para hacerte vibrar Con cada una de sus notas musicales Directamente desde Linares Nuevo León, México Los cadetes de Linares De Félix de la Garza Los cadetes de Linares De Félix de la Garza Los cadetes de Linares Desde Félix de la Garza ¡Iniciamos! ¡Me amo!